Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento como un proyecto esta funda para libreta. Mira qué bonita es. Lleva unas solapas por la parte interior para que se nos adapte bien a nuestras libretas. Y bueno, pues la he decorado con Caprichosa Mini. He ampliado la colección de mis Caprichosas y bueno, pues he sacado este nuevo personaje. Me gusta mucho, la encuentro que es súper graciosa, muy bonita. Bueno, pues como ya sabéis que me gustan mucho las fundas de libretas. He decidido hacerme otra nueva funda y poner a mi Caprichosa en ellas. Es una muñeca que la verdad es que me encanta, la encuentro que es súper bonita. Mide 14 centímetros, es bien pequeña. Y bueno, pues después de muchos días de dar vueltas y modificar patrones y medidas, ha salido esta monada. Yo estoy loca con ella, me gusta muchísimo. Mira, lleva unos porolillos y todo. Bueno, pues si quieres ver cómo he hecho esta funda de libreta, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno chiquis, vamos a empezar con nuestra funda de libreta. Y por supuesto, dándole la importancia que tiene a nuestra Caprichosa Mini. Primero vamos a tomar la medida de nuestra libreta. Así podréis hacerla de la medida que más os interese. Yo tengo estas que me gustan mucho porque tienen un tamaño bastante bueno y me resulta muy cómoda de utilizar. Primero vamos a cogernos desde el borde de la libreta, vamos a dar la vuelta por todo el contorno y lo que nos marque lo vamos a ir apuntando. Mirad, en mi caso tiene 34 centímetros. Todo el contorno. De estos 34 centímetros os voy a poner así la cuenta que la vamos a ver todas mejor. Mirad, nuestra libreta vamos a poner que sea esta. Todo el contorno de la libreta tiene 34 centímetros. Ahora vamos a cogernos la altura que tiene 22 y aquí le vamos a poner la altura. Y mirad, vamos a hacerlo de una forma muy muy sencilla. Así podréis utilizar la servilleta que os guste y podréis hacerle tantas fundas como servilletas tengáis de diferentes medidas. Esto es lo que es la libreta. Ahora vamos a sacar la medida del tejido exterior. Vamos a dibujar de nuevo así nuestra libreta. Y le vamos a poner los 22 de alto más un centímetro en la parte de arriba y un centímetro en la parte de abajo para tomar como referencia de costura, lo que es el margen de costura. Serían 22 más 1 más 1 serían 24 centímetros de alto. Ahora, de todo el contorno le vamos a poner una parte que serán las solapas. Yo más o menos he calculado unos 8 centímetros. Vosotros podéis ponerle la medida que queráis. Entonces, estos 8 centímetros le vamos a dejar un centímetro de margen de costura. Por lo tanto, sumaríamos 34, que es lo que nos daba el contorno de la libreta, más 8 centímetros, más 8 centímetros. Esta medida es la que nos da para el tejido exterior. Ahora volvemos a dibujar nuestra libreta. Estos pasos es que de verdad, si los hacemos así, tenemos ganado muchísimo tiempo. Una vez que tengamos el tejido exterior, vamos a sacar la medida del tejido, digamos, de forro. Que va a ser la altura de nuestra libreta, ya con los márgenes de costura, que serían 24, pero no necesitamos que nos llegue a lo que es tapar las solapas. Por lo tanto, si nuestra libreta tiene 34 centímetros, de lo que es el contorno solamente, le vamos a quitar estos 8 y 8 de la solapa y le vamos a dar solamente 1 y 1, que sería un margen de costura. Serían 34 más 1 más 1. Y este sería el tejido de forro. Y ahora necesitamos otra medida, que es nuestro tejido de fieltro, que es el que yo tengo aquí. ¿Veis? Para darle un poco de consistencia. Vamos a poner aquí, tejido de fieltro. Que esta es la medida solo y exclusivamente de lo que es la libreta, que son 22 por 34. Y aquí tenemos ya las medidas de nuestra funda de libreta. Si os acostumbráis a hacerlo así, veis que fácil es hacer una funda para cualquier medida de cualquier libreta. Bueno, pues yo ya tengo cortados tejido exterior, tejido de forro y mi tejido de fieltro. Con estas medidas, primero lo que vamos a hacer va a ser cogerme una... He dibujado un óvalo en un trocito de papel. ¿Veis? Lo he dividido así en 4 trozos y bueno, pues lo he hecho un poco como me ha parecido. Esto lo he sacado en fieltro, porque lo que no quiero es que se me transparente el tejido. He elegido un tejido que tiene muchos colorines y he probado con diferentes telas y se me transparentaban todas. O sea que al final lo que me decidí fue por el fieltro. Y bueno, la medida que he sacado es una medida que me entrase lo que es la muñequita. Que esto lo vamos a ubicar de esta forma en la libreta. Bueno, pues vamos por partes. Necesitábamos, os recuerdo, 3 tejidos para hacer la funda. Uno era tejido de fieltro, otro tejido de forro y otro el tejido exterior. El tejido de forro yo le he cogido un dobladillo muy muy pequeño, muy finito. Y solamente he hecho esto y lo vamos a ir observando. En la parte del delantero, del tejido exterior, he hecho exactamente igual. Le he cogido dos dobladillos súper finitos, muy pequeñitos. Ahora lo que he hecho ha sido dividir la libreta y lo he sacado de la siguiente forma. Le hemos dejado ya con todo lo que es costuras incluidas y todo lo demás. Nos ha quedado 6 centímetros de lo que serán nuestra tapa para meter luego la libreta. De aquí he buscado, descontando los 6 centímetros, el centro de la libreta. Y me ha dado, en este caso, 9 centímetros. 9 centímetros, 9 centímetros y 6 centímetros, que es lo que vamos a utilizar para hacerle la solapa. De arriba a abajo he hecho igual, he buscado el centro. En esta ocasión tengo 24 centímetros. Mi mitad son 12, que lo tengo aquí marcado. No sé si lo vais a ir viendo bien, pero yo os voy dando las medidas. Ahora me cojo un óvalo que he hecho en fieltro. Os dejaré también el patrón en el grupo de Facebook, el taller de amparo. Y una vez que lo tengo pasado a fieltro, ya os comenté que lo he decidido hacer en fieltro porque no quería que se me transparentase estos dibujos tan bonitos. Los pajarillos, a veces os he comentado que tengáis cuidado con la forma de los dibujos a la hora de colocar vuestros trabajos porque os pueden quedar uno mirando para cada lado. En esta ocasión me da igual porque, como veis, los pajaritos miran hacia un lado, hacia otro y hacia otro. Entonces, no importa el sentido en el que cortemos el tejido. Pero, si todos mirasen hacia un lado, sí que lo tenemos que tener en cuenta. Imaginaros que todos mirasen hacia arriba, como en este. No, como en este. Mirad. Imaginaros que todos mirasen así. Y nosotros hemos cortado el tejido y nos quedaría boca abajo. No queda bonito. Pero ya os digo que en esta ocasión lo estuve mirando y realmente, veis, cada pajarito mira hacia un lado distinto. Bueno, pues, dicho este otro truqui, vamos a buscar el centro de nuestro óvalo. Doblamos a la mitad. Doblamos a la mitad. Si queremos, hacemos una marca. Y esa marca la vamos a hacer coincidir con la marca central de nuestra funda. Lo ponemos así, tal cual. Vamos a ver que nos quede justo en el centro. Exacto. Lo hacemos coincidir. Y ahora yo voy a ayudarme de unos alfilerillos para ubicarlo. Mirad, nos iría quedando así. ¿Veis? Si no le ponemos esto blanco tampoco pasa nada. Pero digamos que la muñeca se pierde entre tanto colorido. Si lo hacéis en tono liso y le ponéis una tela de dibujitos a la muñeca, no importa que pongáis el óvalo. Pero yo, en mi caso, tenía las dos partes casi ya hechas y así lo voy a hacer. Bueno, aquí veo que tengo una cosa extraña en mi óvalo y la voy a rectificar. ¿Veis? Aquí abajo me hace una cosa extraña. ¿Veis? Desde aquí. Aunque suelo cortarlo doblando, doblando, pero los pliegues a veces también hace que se nos muevan los trabajos. Mirad, vamos a quitarlo así, que no es nada, pero sí que se nota muchísimo. Ahora sí. Y ahora voy a cogerme una pitunela marrón. Esta la he comprado de un bazar. Mirad, me ha costado 2,25 y trae 10 metros. Vamos a cogernos... Yo la quiero poner esta que es gruesa. Me gusta. Para el trabajo que quiero, ¿veis? Yo la quiero poner así. Entonces me viene la máquina y voy a coserle la pitunela todo alrededor del óvalo. ¿Veis? Y va a quedar así. Queda súper bonito. Mirad. A mí me encanta. Voy a coserla a máquina solamente la parte de arriba. Y ahora ya vuelvo con vosotras. Pues mirad, yo ya la he sacado de máquina. Y así me ha quedado. Ahora vamos a cogernos nuestra pieza y vamos a doblar por donde teníamos la marca de los 6 centímetros. Vamos a unir derecho con derecho. Le vamos a poner de esta forma. Vamos a hacer igual con esta parte de aquí. Le vamos a meter los mismos 6 centímetros que le hemos metido al otro lado de ella. Vamos a marcar aquí. Y vamos a doblar justo por aquí. Bueno, pues ya que tenemos nuestras marcas hechas, vamos ya a montarla. Vamos a montar nuestra funda de libreta. Mirad, esto lo voy a quitar ahora, los alfilerillos, porque nos va a quedar todo por la parte interior. Marcamos los 6 centímetros de la parte exterior del tejido y ahora cogemos el derecho del forro. Nos tiene que coincidir con el derecho del tejido exterior y lo ubicamos de esta forma. Así. Y ahora vamos a cogernos un trocito de fieltro y lo vamos a poner encima. Y ahora con todo este sándwich nos vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Solamente la parte de arriba y la parte de abajo es lo único que vamos a coser. Esta parte de aquí la vamos a dejar abierta. Voy a la máquina y vuelvo. Bueno, pues ya hemos sacado de máquina nuestro trabajo. Ahora vamos a quitarle estos hilillos que tiene por aquí. Y ya tendremos listo o lista, en este caso, nuestra libreta de... Nuestra funda para libreta. Vamos a recortar aquí un poquito también. Y ahora ya sí que podremos darle la vuelta a nuestro trabajo. Mirad. Vamos a coger por aquí. Y vamos a sacar... Nuestra funda. Ahora le daremos una buena planchita para que todo esto nos siente bien. Bien. Así nos va a quedar Mirad que bonita que es Os comento que he hecho un rectángulo De 8 x 6 cm Lo he doblado a la mitad Lo he cosido por los tres lados Y le he dejado un trocito abierto para dar la vuelta Después he cogido un trocito de tejido De 2,5 x 5 cm Y lo que voy a hacer va a ser Doblarlo al centro Al centro Y con esto Sin que se me vean ningún tipo de costura Voy a hacer este lacito Solo lo voy a cerrar un poquito de aquí Voy a cogerlo por la parte de atrás Con un poquito de silicona Y lo voy a pegar Y esto lo voy a poner En la parte de la libreta Donde está la unión de la pecunela Así no se verá Entonces nos cogemos La pistola Es todo tan pequeñito Que de verdad Parecen minis minis Cerramos aquí Voy a cortar aquí Y ahora lo voy a unir Como veis Son trabajos muy sencillitos Pero que la verdad es que quedan bien chulos Bueno pues voy a ponerle un poquito de silicona Y lo voy a ubicar aquí Tal cual Pues así nos va a quedar Mirad yo ahora lo que voy a hacer Va a ser Por la parte de atrás Le voy a dar Un puntito De silicona Para que Para unir El cuerpo A la ropita Al vestidito Así no se me va a mover Es que es una monada Es buenísima Y bueno pues ya lo único que nos quedaría Sería Ponerla Sobre la La funda de libreta Mirad Es que es una monada Es preciosa Bueno pues Vamos a ponerle la silicona Y ya podríamos terminar Nuestra funda de libreta Y ahora vamos a pegarle El cuerpecillo A nuestra funda de libreta Yo solo la voy a pegar Por la parte De la espalda El pelillo De momento Lo voy a dejar Suelto A ver si me queda Bonita Y graciosa Así De esta forma Apretamos Que se nos pegue bien Porque tampoco Quiero pegarla Completamente Porque lo que quiero Es Que tenga movimiento ¿Veis? Algo así Es lo que yo busco No quiero que esté Ahí pegada Como un sello Y ahora Solo nos queda Poner nuestra funda De libreta Vamos a probarla A ver como nos queda Abrimos Como veis Yo ya la había planchado Ya os dije Que Que me quería plancharla Necesito un poquito Sobre todo Para que las costuras Se asienten Y no nos quede Muy grueso todo Vamos a Meterle aquí Una parte Y aquí Vamos a ponerle La otra parte Y así Nos ha quedado Nuestra funda para libreta Con nuestra Caprichosa mini Mirad que mona No me digáis Que no es bonita Es un encanto Bueno a mí me gusta mucho No sé Espero que a vosotras También Y os animéis a hacerla Porque es un regalo Súper bonito Y es un detalle También para nosotras Muy chulo El tener Nuestras libretas Guardadas En algo tan Bonito Y tan dulce Como es este Me gusta muchísimo Caprichosa mini La encuentro Que es Una verdadera monada Y bueno Pues este ha sido El proyecto de hoy Este ha sido Mi tutorial Espero que os haya gustado Si es así Pues regalarle Un like a mi canal Que os lo agradecerá Y nos vemos En el siguiente tutorial Si es que os apetece Un beso amigas Chao Chau Chau